¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana la salsa de Félix Manuel? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana? ¿Cuántos dos salzeros reciban desde la República Dominicana en el escenario de Mamá Juana?